A pesar que las clases inician este 11 de marzo, la Municipalidad de Nuevo Chimbote iniciará en más de 25 colegios la fumigación contra zancudos y otras plagas aún el 12 de marzo. Así lo ha informado el Jefe del Área de Salud de la Comuna Sureña, Juan Carlos Castillo Oruna, quien señaló que inicialmente se tenía previsto iniciar con la fumigación en el Colegio Villa María, donde hay una plaga de zancudos desde el pasado miércoles. Se tomó acuerdos en conjunto, participamos en una reunión con el director de la UGEL Santa, la Red de Salud Pacífico y mi persona representante del municipio. Acordamos en que se iban a realizar las fumigaciones el día miércoles, pero por recomendación de ellos era mejor que lo iniciemos a partir del día 12, la cual se quedó al acuerdo, se firmó un acuerdo constante en un momento. Se inicie que las fumigaciones eran todas las instituciones a partir del 12. A partir del día 12. ¿Cuál ha sido la justificación? La justificación ha sido que como las clases se habían suspendido hasta el día 18, si no me equivoco, empezamos a partir del día 12, por lo que la Red de Salud recomienda que las fumigaciones no tomen como principal acción ante estos casos del dengue. En este caso aún no se ha reportado ningún caso de dengue, por lo que las fumigaciones tendrían que ser el último de las acciones a tomar. Indicó que en una visita al plantel, junto al director Robert Iturria Guamán, se acordó en actas iniciar dos trabajos aún el 12 de marzo, debido al cambio de inicios de clases tras el estado de emergencia. El funcionario señaló que en la UGEL en ningún momento han comunicado sobre el cambio de inicio del año escolar, es por ello que iniciarán las fumigaciones el 12 de marzo, como lo acordaron en acta. De que muchas veces el vector se hace resistente ante las fumigaciones, ¿es por prevenir esto o se ha tomado en cuenta eso? Ahora, pero eso es cuando se suponía que las clases comenzaban el 18, pero se ha confirmado que las clases ya comienzan el 11. ¿No han tenido o no se ha comunicado o no tenía comunicación usted con el director del UGEL, con la red de salud para ver este tema? En este caso, le competen netamente a la UGEL Santa haberme hecho llegar un documento, lo cual yo hubiese podido programar ya, porque ¿qué pasa de aquí? Y programamos una serie de actividades, ¿no? Recién he tenido conocimiento hace tres días por las redes sociales que se activaban las clases el 11. Pero si usted tenía conocimiento hace tres días, ¿usted no pudo llamar al UGEL para ver qué se podía hacer? No he llamado, pero ¿qué pasa de que a veces, no sé, hay que comprenderlo de repente a ellos de que tendrán otras actividades? O sea, ¿la responsabilidad netamente es del UGEL Santa? No, en este caso responsabilizo en su totalidad. Nosotros como municipalidad estamos presos a llevar la ayuda inmediata en cuestión a las fumigaciones. Pero por eso le digo, o sea, la responsabilidad es del UGEL. Pero ha habido una descoordinación en cuanto al inicio de clases, ¿no? No responsabiliza a UGEL Santa, esto creo que viene ya de una dirección más... No, pero el... No responsabiliza a UGEL Santa. Gracias. 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 Gracias.